Queridos estudiantes, tengo el placer de presentaros el curso de especialización en mediación. Un curso que hemos preparado los profesores Luz Martínez, Raquel Guillén y yo y que espero que sea de vuestro interés, puesto que hace hincapié en una de las materias que está ahora de moda, la mediación, que como sabéis se define como un proceso de resolución alternativa de controversias en el que las partes tratan de llegar por sí mismas a un acuerdo con la ayuda de un profesional llamado mediador. Por tanto, el papel que en principio parece secundario del mediador es esencial, puesto que sus conocimientos, técnicas y habilidades le permitirá a las partes alcanzar el acuerdo deseado. Con ese fin hemos diseñado un curso que se estructura en cuatro módulos, en concreto los módulos de introducción a la mediación y su distinción con figuras afines, arbitraje, transacción y conciliación, el módulo de principios de la mediación y de procedimientos en materia de mediación, un tercer módulo destinado a la responsabilidad civil de la mediación y por último un módulo de técnicas y habilidades en mediación. Bien, esta formación se ubica en lo que es el decreto 980 barra 2013 que establece que un mediador profesional que se quiera registrar como tal en el registro del Ministerio de Justicia tendrá que tener cumplimentada 100 horas de formación en un curso específico o en varios cursos y este sería uno de los cursos que os permitiría el acceso a ese registro. En concreto este curso está diseñado para ser cursado en 40 horas porque cada módulo tiene 10 horas pero lo que podéis hacer es completarlo con otros MOOC en materia de mediación que ofrece la Universidad de Valencia o con un curso eminentemente práctico que ofrecerá el servicio de extensión universitaria de la Universidad de Valencia de 60 créditos y ya para aquellos que queráis profundizar en la materia con un mayor grado de aprendizaje tenemos un máster que además es título oficial que no sólo se ocupa de la mediación sino que también tiene arbitraje y resolución alternativa de controversias, un máster de 60 créditos 600 horas que os convertirán en auténticos especialistas como este curso.